...de la jornada del senador nacional, Roberto Miradeve, ya senador, un placer, un orgullo tenerlo. Muy buenas tardes, Sergio, usted ya le habla. Hola, Sergio, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí queriendo saber, por supuesto, de esta carta de los senadores nacionales al FMI en cuanto a que no se debe poner condiciones en la República Argentina. Bueno, en realidad, digamos, es una manifestación que hicimos de todo el bloque, teniendo en cuenta que hay todavía un tema pendiente con el FMI para solucionar un tema que tiene que ver con la deuda que tiene la Argentina con ellos, y que me parece que cuando ellos firmaron esta deuda con la Argentina, que es una que hay extraordinaria en la historia, sabían que es en la situación que estaba el país, y también que era obvio que el país no podía cumplir los compromisos que le estaban haciendo firmar. Con lo cual, digo, en este momento lo que estamos apelando a alguna responsabilidad en la negociación que tiene que entablar Argentina con el FMI. Claro. Una carta que también se refiere a esta, digamos, entrega de las condiciones económicas al FMI en el gobierno anterior. De hecho, cuando el gobierno anterior solicitó 50.000 millones de dólares, no pasó por el Congreso Nacional, tamaña, magnitud de endeudamiento, y bueno, en ese momento se llevó adelante, se firmó, y donde se establecían que tenía que la Argentina cumplir determinado tipo de compromisos, y además tenía que cumplir con determinado tipo de objetivos económicos que eran inviables, digamos. Entonces, digo, en 2018, en 2019, y lo que va de este año, además, profundizado por la pandemia, llevamos una retracción del PBI de cerca del 17%, con lo cual hoy hay que sentarse a hablar claramente con este organismo internacional para rever cómo se va a llevar adelante la negociación con ellos. Digo, no se puede pretender que las deudas que tiene la Argentina sean pagadas con sacrificios insoportables, como dice el Papa Francisco, ¿no? Senador, otro de los temas de actualidad, ¿qué pasó con el presupuesto y desolvido en la planilla, en el tratamiento de la Cámara Alta? No, me parece que fue un error involuntario de parte de la Cámara de Diputados, y por eso tuvo que volver, para evitar cualquier tipo de cuestiones, que por más que se pudieran haber arreglado administrativamente, para evitar cualquier tipo de cuestionamientos, por eso volvió a la Cámara de Diputados, pero fue un error involuntario administrativo, no hay ninguna cosa grave, digamos. ¿Cómo lo considera el presupuesto? Aquí varios protagonistas, inclusive el senador Caserio, estipuló que un presupuesto es activo y presente en cuanto al Estado. Yo creo que el presupuesto define un camino de reconstrucción para que la Argentina vuelva a estar de pie, impulsa una recuperación económica con una política fiscal expansiva, y además sienta al Estado como un protector de los más vulnerables, un impulsor del mercado interno, un potenciador de la producción y las exportaciones. Estos objetivos que se puso en el presupuesto 2021 tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con darle mayor dinamismo y estabilidad a la economía, darle mayor federalismo. Entonces, me parece que es un presupuesto en el marco donde se desarrolló y se pensó y se presupone los recursos y los gastos para el año que viene, me parece un presupuesto que tiene una clara señal de recuperación económica. Pensemos en la coyuntura donde estamos desarrollando esto, como decía antes yo, la retracción del PBI para este año se calcula del 12%. No teníamos una retracción de esta naturaleza desde el año 2000, 2001, 2002. Tenemos una retracción en las exportaciones, en el consumo interno. Todas estas variables se ponen en positivo de cara al 2021, con lo cual me parece que hay una mirada donde se duplica la inversión real en infraestructura productiva y social, se aprecienta la inversión en innovación y desarrollo, en salud, en educación, en conectividad, en inclusión social. Me parece que está pensado en una coyuntura muy compleja, muy difícil, inesperada, inexplicable, impredecible, pero, como decía, muestra la intención del gobierno de que el Estado sea uno de los puntales para volver a poner a la Argentina de pie. Senador, también a lo que usted hacía referencia, también, obviamente, digamos, direccionado del Poder Ejecutivo Nacional con que las grandes fortunas deben y tienen que aportar en este marco de la pandemia su aporte necesario como impuesto por única vez. Sí, en realidad, a ver, no es un impuesto, precisamente. Es una contribución extraordinaria por única vez. Me parece que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién sobre la coyuntura extremadamente extraordinaria que estuvimos viviendo, no solamente en la Argentina, sino el mundo entero, y donde estamos pidiendo este aporte extraordinario o esta contribución extraordinaria por única vez a algo así como 12.000 personas, que son las más ricas de la Argentina. En esto, me parece que el mundo entero está debatiendo en este momento una situación y una coyuntura que no hay una receta de cómo afrontarla, donde los estados tuvieron que salir a hacer frente y a solventar, digamos. Imaginemos qué hubiera pasado en la Argentina si no hubiera habido un estado que implemente el ingreso familiar de emergencia, que no asista a las pequeñas y medianas y a las empresas con esta denominada ATP, que es la asistencia a los trabajadores registrados de todas las empresas. Digo, esta situación se hubiera habido notablemente agravada. En este momento y en la situación que tiene la Argentina, y como hablábamos al principio, que renegoció su deuda de una manera realmente notable, digamos, y está ahora negociando con los organismos internacionales, donde queremos que la Argentina cumpla sus compromisos de manera de que pueda estar creciendo y de manera de poder estar ampliando políticas de desarrollo y en función de eso cumplir sus compromisos, en esta coyuntura extraordinaria le estamos pidiendo una contribución extraordinaria por única vez a 12.000 personas más ricas de la Argentina. O sea que no es un impuesto, vuelvo a aclarar. Es esta contribución extraordinaria por única vez. Senador, ha sido usted muy amable por estos minutos. Para edición calificada estamos a su entera disposición. Muchas gracias, Sergio, y bueno, un saludo y que tengan todos muy buena semana. Un abrazo, gracias. Senador Roberto Mirabella, protagonista aquí en Ediciones Calificas.